Dos Uy Hola, como están? Muy buenas tardes Sean todos ustedes bienvenidos Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros Tuvimos unos problemitas técnicos Pero ya quedaron solucionados Y bien, ya estamos aquí Transmitiendo en vivo nuevamente para todos ustedes Como les había comentado Lunes, miércoles y viernes Y bueno Ya que estamos aquí Recuerden que se acerca una fecha muy importante Que es el 10 de mayo Día de nuestras mamis Así es que hoy Como actividad Toca realizar Otro pequeño Una pequeña manualidad Que también puede servir de regalo para mamá Bueno Mientras veo que ya se van conectando Vamos a dar los saludos Del día de hoy Aunque estoy un poquito triste Porque ya nadie me pide saludos Para alguien en especial Pero bueno Vamos a dar los saludos Para las personitas Que ya de casa Nos están viendo Para Nuestras Amigas De apellido Vieira Adrianza Gaby Para Silvia Y sobre todo para la pequeñita Mariana Farías Muchísimas gracias Creo que alcanzo a ver a lo lejos Que ya están aquí También Un saludo muy grande Para Dianita Blancarte Para Glorix Salazar Que nos ve junto con sus amigas Flor y Saray Muchísimas Muchísimas gracias Para Julián Alfonso Israel Palma Que nos ven Juntos desde su trabajo Gracias También para nuestro amigo Leo Hijo de la doctora Dulce Muchísimas gracias Leo Por seguir las transmisiones Ya tenía tiempo Que no te conectabas Con nosotros También Para nuestras amigas De Querétaro Silvia Junto con sus Pequeñas Sammy Lari Y para su mamá Chelito Muchísimas gracias Por estarnos viendo Para la Unión Americana En donde nos ve El buen amigo Trompetín Desde Atlanta Muchísimas gracias Por vernos hasta allá Para Mauricio Y Sebastián Gracias por estar Sintonizándonos En San Lorenzo Tepatitlán Para Dianita Y Pau Gracias Para Miriam Lisbeth Y para la pequeña Esther Muchísimas gracias También nos ven Aquí en Toluca Para el señor Tomás González Gracias Por seguir nuestra Transmisión No sé si ya se conectó Tengo muy lejos La cámara Pero gracias Señor Tomás González Por seguirnos También para la señora Piedad Hernández Que nos sigue Desde su casa Junto con toda su familia Para nuestra amiga Teresa Nonato También y toda su familia Muchísimas gracias Por estar con nosotros Para la familia Tobar Para Lucila Hortensia Alfredo Pancho Tobar Para Omar Mirna Alejandro Y Ebenia Que nos ven desde distintos puntos De la República Mexicana Y por lo general Nos ven en la Repetición de las Transmisiones Muchísimas gracias También para la doctora Mariela González Reyes Que nos ve con su familia Y comparte nuestro Nuestro trabajo Muchas gracias Y también Para Nuestras Nuestra pequeñita Sofi y Vale Muchísimas gracias Por estarnos viendo Desde allá Desde Valle de Chalco Con su mami Arely Camacho Espero no se me haya pasado Ninguno Y si es así Pues Ponganme en los comentarios Que quieren Algún saludo Para alguien Recuerden que los saludos Por las razones Tecnológicas Tan Pequeñitas Que tenemos No los puedo dar En vivo Tengo el dispositivo Bastante lejos Estas transmisiones Les hacemos Con pocos recursos Con los que tenemos En casa Pero con mucho Con mucho cariño Para todos ustedes Los saludos Que me soliciten El día de hoy Van a transmitirse El próximo Domingo 10 de mayo Y bueno Vamos a comenzar Recuerdan que teníamos Jueves de Terror Bien Como estamos Espaciando las transmisiones Y aquí quiero aclarar algo Me mandó mensaje Uno de mis amigos No voy a decir Quien Pero solamente Fue uno El que me preguntó El por qué Ya no daba Las transmisiones Diarios Yo le comentaba Que era un poquito Difícil y cansado Y me decía Pero solamente Estás media hora Y Y si Es media hora A veces un poquito menos Pero a veces De verdad Es un poquito cansado El estar aprendiéndome Un cuento diario Y buscar Una manualidad diaria Es algo cansado Pero créanme Que para mi Es muy satisfactorio Sin embargo Como estamos Ya realizando Algunas actividades Desde trabajo en casa Es por eso también Que no íbamos A poder con todo Y no quería De repente Dejar Algo mal En este espacio Que es especial Para ustedes Y bueno Una vez Que ya aclaramos Esto Pues vamos Con el cuento Les comentaba Habíamos dicho Que el jueves Era de terror Pero en esta ocasión Vamos a hacer Viernes de terror ¿Por qué? Porque ya es fin de semana Porque ya se acerca La noche Y porque Sábado y domingo Podemos disfrutar Con la familia Recordando Esta historia Si es que les provoca Un poquito de miedo Yo creo que sí Y es que esta historia Ocurrió en un parque De aquí De México Aunque sí Tengo El dato exacto No me gustaría Dárselos Porque me gustaría Más Que ustedes Pensaran Que esta historia Ocurrió cerca De donde viven En donde haya Un parque Con juegos infantiles La historia Esta siguiente Se dice Que un señor Dedicado al taxi De repente Era malhumorado Y de repente Estaba muy ansioso Porque como La mayoría De las personas Se dedicaba A su labor Para sacar dinero Pero esta persona No sacaba Solamente Dinero suficiente Para su cuenta Y para sostenerse Él quería Más Y más Y más Y más Dinero Y a lo mejor Alguno de ustedes Me dirá No tiene nada De malo Que él quiera Dinero Pero en ocasiones Quería obtenerlo De una manera Muy Pero muy fácil Les voy a explicar En alguna ocasión Entré a una panadería Y había una señora Que pidió Una cierta cantidad De piezas de pan El que la estaba Despachando Le dijo Señora Son 52 pesos La señora Agachó la mirada Y le dijo Señor Por favor Quíteme dos teleras Porque solamente Traigo 50 pesos Y el señor Le dijo Señora No se preocupe Lléveselas Y ya después Me lo pagará Este señor Yo creo que pensó Que con decirle Después me regresa Me paga dos pesos Pensó posiblemente En ayudar a la señora Pero nuestro amigo Taxista No tenía Esos pensamientos Él por ejemplo Si veía a una persona En la calle Aunque la persona No le hiciera la parada Él se acercaba ¿A dónde va joven? Estoy esperando el camión Ya llegué yo Súbase ¿A dónde lo llevo? Señor Es que no traigo dinero ¡Ja! Si no traen dinero ¿Para qué salen de su casa? Y se iba muy molesto En alguna ocasión A un señor le dijo La parada que usted quiere Le va a salir en 65 pesos El señor se subió Ahora sí Llegamos a nuestro destino El pasajero le dio Un billete de 100 Y el taxista Le regresó solamente 25 pesos de cambio Pero Oiga joven ¿No me dijo Que eran 65? No señor Me escuchó usted mal Le dije 75 Y así Obraba de muy mala fe Él decía Que le gustaba más Trabajar de noche Porque había menos tráfico En la carretera Menos paradas Y ahorraba más gasolina Lo que era Menos gasto Para sus bolsillos Era fin de semana Y además Él vivía cerca De un lugar En donde había Negocios Para bailar Él sabía Que era quincena Y que había Muchísima gente Que posiblemente Estaba buscando Un taxi Para que los llevara A un buen lugar En donde poder convivir Seguramente Hoy sí Me voy a dormir temprano No Si la noche está bien Me aguanto el sueño Mejor me compro un café Y sigo trabajando ¿Cuál fue La cosa extraña? Que mientras Él iba buscando pasaje Se dio cuenta Que en una calle Que extrañamente No estaba oscura Sino muy bien iluminada Una manita se estiró Haciéndole una seña Para que detuviera su taxi Dime Eres una niña ¿Quieres que te lleve A algún lugar? Y es que efectivamente Quien le estaba Haciendo la parada Era una pequeñita De entre 8 y 10 años La niña le dijo Que sí Y se subió En la parte trasera El taxista Luego luego pensó La niña No está mal vestida Se ve espantada Seguramente está perdida Si está perdida Posiblemente Sus papás O sus abuelos La están buscando Y cuando yo la lleve Con ellos Me van a dar Una muy buena recompensa ¿A dónde te llevo Chamaca? La niña le dijo Avance por favor Diez cuadras derecho Y dos más hacia la izquierda Al parque Al parque Sí Estuviste caminando ¿Verdad? La niña ya no dijo Ni una sola palabra Solo movió la cabeza Sí Estuvo caminando Seguramente se perdió Seguramente no es de aquí Y a lo mejor Se perdió Allí en el parque Y sus papás Deben de estar cerca La voy a llevar Lo más pronto posible A pesar de que Solamente eran 12 cuadras Y con su automóvil Podría irse muy rápido El camino se hizo eterno Cuando llegó al Por fin al parque Pues llegamos al parque Niña Por favor Está un poco oscuro ¿Me puede acercar Hacia donde está La resbaladilla Y los columpios? Oye niña Es nada más media cuadra Por favor ¿Me puede acercar? El taxista se acercó Bien Pues ya estamos aquí ¿Estás buscando a alguien? ¿Te perdiste? ¿Va a venir por ti tu familia? Ella no decía Una sola palabra Dime Contéstame ¿Qué acaso te perdiste? La niña Solamente comenzó A ver fijo Hacia enfrente Se hizo un silencio Incómodo De cinco minutos Mira niña Ya me desesperé Está corriendo el tiempo Y te voy a cobrar Cada minuto Es más De una vez te digo Hasta ahorita Son setenta pesos Los que me tienes que pagar Traes dinero ¿verdad? O dime Si conoces La casa de tus padres Si te perdiste Te puedo llevar a la policía Pero dime algo Por favor Y la niña No dijo Una sola palabra El taxista Esperó un poco más Y ya comenzaba A impacientarse Mira niña En lo que estoy aquí Esperando contigo Yo ya hubiera hecho Dos viajes Y ya me hubiera ganado A lo mejor Cien pesos Pero estoy aquí Perdiendo el tiempo Contigo El silencio Se volvía a hacer Y ella No decía Una sola palabra Muy molesto El taxista dijo Mira No me pagas Estoy perdiendo Tiempo y dinero Es mejor que te bajes Si estás perdida No es mi problema Pero un Algo si te digo Si te llego A encontrar en la calle A ti y a tus papás Les voy a cobrar El doble De lo que ya me deben Se bajó el señor Abrió la puerta trasera Tomó la mano De la niña con fuerza Y al momento De querer bajarla Sintió una mano helada Que poco a poco Le comenzaba a helar También su mano Pronto el coraje Que él sentía Se convirtió en dolor En una extraña sensación Dentro de su pecho Que incluso sentía Que le estaba parando El corazón La niña tomó La mano del señor Y bajó tranquila El señor Ya no pudo decir Una sola palabra La pequeña Caminó hasta la banqueta Se detuvo en un árbol Y se quedó Observando los juegos El señor quería correr Pero sus pies No se lo permitían Se metió a su taxi Lo prendió Y se puso en marcha Ya no podía avanzar Ya no podía trabajar Lo que se decidió hacer Nuestro amigo Es ir a descansar A su casa Aunque toda esa noche No pudo dormir Al otro día Fue con la persona Que le rentaba el taxi Le iba a entregar Su cuenta Y le dijo ¿Qué tal amigo? Te fue bien en la noche ¿No? Pero él Él comenzó a contar Lo que le había sucedido Y por eso Por eso No me fui bien Preferí irme a mi casa La verdad es que Estuve muy desconcertado Mientras yo iba avanzando En el taxi Vi a la niña Por el retrovisor Y entonces Me di cuenta Que mientras más avanzaba La niña parecía inmóvil Se quedó en el árbol Incluso por un momento Pensé Que la niña Estaba flotando Y que iba desvaneciendo Poco a poco Preferí dar la vuelta Para ya no verla más Esta persona Le tomó la mano Y le dijo Hiciste bien Mi amigo Hace Algunos años Mi vecina Iba con su Con su mamá Por la calle Agarrada de la mano A ella le gustaba Mucho el parque Cuando pasaron Junto a él La niña Le soltó la mano A la mamá Atravesó corriendo La carretera Sin fijarse Y un taxista La arrolló La niña Quedó muerta En el pavimento Su mamá Contaba Que sus juegos Favoritos Eran las resbaladillas Y el columpio Desde entonces Algunos compañeros Taxistas Dicen Que una pequeña Les hace la parada Y que la llevan Hasta el parque En donde están Esos juegos Para no volver A escuchar Una sola palabra De ella Lo que ella quiere Es que un taxista La lleve Hasta ese lugar Los dos señores Se quedaron callados A partir de ese momento Cada vez Que el señor Puede Ya sin pensar En el gasto Que va a hacer Lleva una flor O unos dulces A donde está El columpio Y la resbaladilla En ese parque Este es el cuento O la leyenda Del fantasma Del parque Que espero Les haya gustado ¡Ja, ja, ja! Y si les gustó Espero que cuando Termine esta cuarentena Ustedes puedan Ir a visitar Un parque Se suban Al columpio O se suban A la resbaladilla Y posiblemente Si encuentran Una flor O un dulce Pueda ser El parque De su colonia Donde surgió Esto ¡Ja, ja! Bueno Ya que hoy Tuvimos un cuento De terror Vamos a sacudirnos Un poquito Ese miedo Y vamos Con la actividad Que les tenía Para hoy ¿Bien? Como les conté Se acerca El día De las mamás Y por eso En algunas ocasiones No podemos Llegar a comprar Un obsequio Por el encierro Que tenemos En la cuarentena Así es que Les mostré Dos actividades Antes Y esta va a ser La tercera Que espero les guste Lo que vamos a necesitar Son hojas de color Les voy a pedir Que sea De un solo color Pero de distintos tonos Si ustedes En su casa No tienen Hojas de colores No salgan A la papelería A comprarlas Preferible Que Hagan Sus propias Hojas de color Con las acuarelas Que les había Enseñado a hacer Basta Con que una hoja La barnicen De un solo lado Y la dejen secar Para ir incrementando El tono Le den Dos pasadas De pintura Y así Cada vez Hacerla Un poquito Más fuerte Incluso recuerden Que combinando Algunos colores Primarios Podemos obtener Otro tipo De tonos Yo les aseguro Que se van a entretener Muchísimo Haciendo esta actividad Yo hice Esta actividad Con mariposas Ustedes Posiblemente Puedan Utilizar Otro animalito Vamos a utilizar La silueta Ya sea De una ave De una flor Posiblemente Un corazón En este caso Yo lo hice De mariposa Pero Me voy a acercar Para que lo vean Estas mariposas Son De dos Tamaños Una grandecita Y una más pequeña Pueden ser Incluso Hasta tres Tamaños En esta ocasión Yo utilicé Tres tonos De el color Morado Se hizo Violeta Pero bueno Antes de mostrarles Como queda Esta es una mariposa Que recorte Con las hojas De color Lo que vamos a hacer Es parar un poquito Las alas Y para eso No la vamos a doblar A la mitad Sino Solamente Un poquito La sostenemos De aquí De las alas Y presionamos Aquí Así No hasta abajo No queremos Que se haga Una línea Solamente Así un poquito Muy poquito Y ahí Ya están Las alitas Un poco abiertas Podemos Doblarlas Ligeramente Hacia arriba Pero sin Que queden Marcas Para que se vea Con las alitas Levantadas Una vez Que ya hicimos Esto Con todas Las mariposas Que hayamos recortado Que de una vez Desanticipo Si van a ser Bastantes Vamos a tomar Otra hoja De color blanco Si tienen Un pedacito Un buen trozo De cartón Lo pueden pintar De negro Pueden utilizar Alguna Cartulina Y vamos a hacer Una figura En este caso A mi la condesita Me sugirió Que hiciera Un corazón Me voy a alejar Un poquito más Y esto Es lo que hicimos En una cartulina Negra Que teníamos Enrollada Por ahí Decidimos Hacer este corazón Dándole forma Con las mariposas Pero de un lado Dejamos unas mariposas Sueltas Y de este lado Dejamos las mariposas Más separadas Dando la apariencia De que apenas Se van Se van formando Para terminar Esta imagen Pueden colocar Alrededor de su cuadro Algún Mensaje Para mamá Me voy a alejar Para que lo aprecien Un poquito mejor Eh Ya se cayó Ahí una mariposita Y pueden darle Ustedes La forma Que más les guste En este caso Hicimos Un corazón Pero igual Podemos hacer Una pequeña Estela Solamente Unas mariposas Fugaces A lo mejor Un ramo De mariposas O lo que Ustedes quieran Esto nada más Es la idea Pero yo sé Que su imaginación Les va a dar Para muchísimo Muchísimo más Espero que esto Les haya gustado Y si se dan cuenta Fue muy fácil Solamente requerimos Hojas de color Eh Un espacio En donde pegar Unas tijeras Esas tijeras Espero que sean De punta redondeada Para ustedes Y si no Mamá va a tener Que ayudarles A hacer su detalle Y eso es todo Un poco de pegamento Y con eso Pueden darle Un bonito detalle A mamá Y bueno Esto ha sido Todo por hoy ¡Ay! No es cierto Falta la trivia Aquí ya me están Volteando a ver feo Y bueno Es que también Tener descanso De repente De los cuentos Pues Oh no se le olvida Lo que tenemos que hacer Quiero nuevamente Recordarles A las personitas Que nos están viendo Que Por desgracia Por los pocos recursos Que tenemos Para hacer la transmisión Yo me encuentro Un poco lejos Del dispositivo No puedo leer Desde aquí Los Los mensajes En donde me piden Saludos Para alguna personita En especial Por tanto Los saludos Que me pidan El día de hoy Con todo el gusto Del mundo Los voy a Comentar Para el próximo Domingo Así es que Si quieren Escuchar Su saludo También los espero Aquí el domingo Que será Una transmisión Para festejar Y para darle Su felicitación A mamá Y bueno Ahora sí Vamos con la trivia Del día de hoy Algunas personitas Son nuevas Así es que Les voy a comentar Esta trivia Si ustedes La contestan Rápido Y de manera Acertada Les sirve Para poder Ser acreedores A un show Del Conde de Malú Completamente gratis En su casa En su escuela Algunas personitas Nos ven Desde el hospital En donde ustedes Estén Vamos a ir El Conde de Malú Hubo alguna persona Que esperaba Nos diera patrocinio Para poder salir A otro estado Sin embargo Nos vamos A enfocar Más En lo que es La zona De Toluca Y algunas partes Del estado De México Pero de igual Forma Si hay alguien Que quiera Patrocinar Parte de la salida ¿Por qué no? Vamos a donde estén Y si No lo hacen Por concursar Pues entonces Vamos a hacer La trivia Por conocimiento General Y bien ¿Qué es lo que Les preguntaré El día de hoy? Ah Ya sé Ya sé Que les voy a Preguntar Bien Hace muchísimos Años Pero muchísimos Muchísimos Años Existieron Muchas culturas Entre Una De ellas Una Que utilizaba Las artes Teatrales Para sus Fiestas En honor A sus Dioses Estas Actividades Teatrales Se desarrollaban En algunos Teatros Al aire Libre Hechos Entre Montañas Había Varios Muchos Se destruyeron Pero queda Uno En pie Un Teatro De ellos En pie Y tiene Un hombre Fuerte Parecido A Parecido A Tauro ¿De qué Cultura Estoy hablando? Y ¿Cómo Se llama El teatro Que queda En pie? Ya les di Muchísimas Pistas Y de ahí Todavía Tendría Para sacar Una pregunta Más Y yo creo Que sí La voy A hacer Fíjense Que sí Porque no Nos estamos Viendo Diario Entonces Ojo Porque esta Trivia Vale por Tres ¿Cuál Era esa Cultura Que utilizaba Al teatro Como parte De sus Actividades A sus Dioses ¿Cómo Se llama El teatro Que ellos Construyeron Hace Muchos Siglos Y que Aún Queda En pie Y ¿Para Quién Se hacían Estas Fiestas Para Que Dios Yo sé Que muchos De ustedes Lo saben Y si no Es muy Sencillo A pesar De que Se escucha Complejo Es muy Sencillo Y les Y les Pista Muy Importante El Nombre De Ese Teatro Tiene Algo Casi Como Tauro Algo Así Suena Yo sé Que ustedes Se van A divertir Y van A aprender Mucho Buscándola Bueno Ahora Si Así Es Es momento De irme Espero Que les Haya Gustado Esta Transmisión El Cuento De Terror La Actividad Y Sobre Todo La Trivia Yo Me Cualquier Cosa Puede Suceder Nos Vemos El Domingo A las 7 Para Felicitar A todas Las Mamis Muchísimas Muchísimas Gracias Adiós